Todos recordamos y recordaremos la tragedia de Chernobyl como la tragedia nuclear más grande de la historia. El 26 de abril de 1986, el accidente ocurrido en la planta de Chernobyl, ubicada en Ucrania, evidenció que la tecnología no es infalible y que la desarrollada energía nuclear tiene consecuencias irreversibles. Muchos son los estudios realizados sobre las causas del accidente, pero el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó que fue un error humano el que ocasionó el desastre. Igualmente, se determinó que no se realizó una adecuada capacitación de los operadores, lo cual estaba acompañado de una desorganización estructural y directiva dentro de la planta, así como de una mala calidad en el mantenimiento de los equipos. La radiación liberada que mató entre 7.000 y 10.000 voluntarios era equivalente a la explosión de 1.000 bombas de Hiroshima aproximadamente. Los efectos fueron arrasadores. Hubo más víctimas que la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 15.000 ciudadanos de Belarus, Ucrania y Rusia enfermaron de la tiroides por el yodo radioactivo. 800.000 niños estuvieron en riesgo de contraer leucemia, y los nacimientos defectuosos se incrementaron en un 200%. Luego del accidente, el gobierno ruso, dueño de la planta, tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar una nueva fuga de radiación. Sin embargo, se requerirían de casi 200 años para reconstruir y limpiar las áreas afectadas.